Agentes de la policía y sobre 50 motociclistas escoltaban a los tres Reyes Magos, quienes visitaron varios sectores de Rincón, Añasco, Las Marías, San Sebastián, Moca, Isabela, Aguadilla y Aguada, para llevarles alegría y regalos a los niños. La Gran Caravana de los Reyes Magos forma parte de una actividad que por tercer año consecutivo, el Departamento de Recreación y Deportes realiza en la región noroeste de la isla. Todos los años los compañeros del Departamento de Recreación y Deportes se dan a la tarea, a través de todos esos días que compone el año completo, de recoger los juguetes para ir entregándolo en los ocho pueblos que sirve esta región. Vamos a los hospitales, vamos a la cárcel, vamos a las comunidades más lejanas y así le llevamos un poquito de alegría a cada de esos niños y esas comunidades y padres para que puedan volver a disfrutar lo que es la tradición del Día de Reyes. Fueron muchos los niños que recibieron por adelantado la visita de los Tres Reyes Magos, mientras disfrutaban de la caravana. Cuando él subió, mira los reyes, tío, los reyes, entonces ahí me sacó de la casa, entonces yo dije, vale la pena cumplir los sueños. Uno de los Tres Reyes Magos aprovechó la Cámara de Noticias Wole 12 para enviarle un mensaje a todos los niños que esperan su visita este próximo 6 de enero. Que sean siempre positivos en el estudio, con la familia, pues que echénganse adelante. En Unional Rey Gaspar, Melchor y Baltasar les desea un... ¡Feliz Día de Reyes! Para Noticias Wole 12 les informaron Luis Pérez y Meilina Andújar.